Muy buenos días tengan todas y todos aquí se inicia una nueva edición de La Cafetera en este día 31 de marzo del año 2020. Agradecer al Padre Sor, a la Madre Tierra que nos permiten poder comunicarnos con cada uno, con cada una de ustedes. Hoy una edición fuera de nuestro horario normal, una sobrecarga en nuestro servidor, pues ha impedido que podamos salir a las 8 de la mañana. Así que agradecemos a toda la inmensa audiencia de Radio Cimarrona de La Cafetera por la comprensión. Así que agradecerle muy pero muy especiales a todos aquellos que siempre se preocupan por esta radio que forma parte del Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, que este 16 de agosto estará cumpliendo 15 años. 15 años. Estamos muy pero muy contentos por esta ocasión, por esta fecha tan importante para el Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular. Vamos de inmediato con el informe del tiempo acá en La Cafetera. Si escuchan algunas interrupciones, si sienten algunas interrupciones, estamos trabajando para solucionar este pequeño problema que estamos teniendo. Así que vamos de inmediato con el informe del tiempo para este día. Esta estabilidad en las condiciones del tiempo para este día continúan las condiciones secas y estables sobre la República Dominicana, prevaleciendo un panorama de pocas actividades de nubes durante bastantes horas del día, mucho pero mucho sol y pocas posibilidades de precipitaciones para gran parte de la geografía nacional. Solo se van a producir algunos chubascos cortos de poca duración debido al arrastre del viento del este sureste y muy focalizado sobre algunos puntos del país. Así que también se está recomendando que ante esta situación de mucho sol y de mucho calor sobre la República Dominicana se ingieran agua y jugos naturales para mitigar el calor. Este miércoles se estará aproximando una vaguada tal y como lo habíamos manifestado en el día de ayer que encontrará condiciones poco favorables para la ocurrencia de precipitaciones. Las que se produzcan serán de corta duración y hacia el noreste, la cordillera central y la zona fronteriza. También en sectores aislados en las regiones este se producirán algunos chubascos de corta duración. El jueves, en tanto, se prevé la entrada de valores de humedad considerables asociadas a una vaguada presentándose incrementos entonces aquí sí nubosos importantes que podrían dar origen a chubascos dispersos con ráfagas de viento hacia las regiones nordeste, norte, la cordillera central y la zona fronteriza especialmente en horas de la tarde. Entre 30 y 32 grados Celsius la temperatura máxima con una mínima entre 21 y 23 grados Celsius. Estamos entrando en temporada de mucho, de mucho calor. Por temporada de mucho calor y tal como se está recomendando la Oficina Nacional de Meteorología tomar, tomar mucha pero mucha agua. En resumen, pocas actividades de precipitaciones para la República Dominicana por la incidencia de un sistema de alta presión al norte del país, temperaturas calurosas desde la tarde en todo el país tendremos oleajes normales en ambas costas, la caribeña y la atlántica. El informe del tiempo acá en la cafetera. Vámonos, vámonos con un poquito de música y volvemos en breve con informaciones, las informaciones más destacadas de esta jornada. Vámonos, vámonos con un poquito de música y volvemos en breve con informaciones, Vámonos con un poquito de música y volvemos en breve con informaciones, Vámonos con un poquito de música y volvemos en breve con informaciones, Vámonos con un poquito de música y volvemos en breve con informaciones, Y volvemos, volvemos acá a la cafetera. Muchas gracias por permanecer en sintonía de este espacio informativo y musical. Aquí estamos. Bueno, las principales... Comenzó una discusión que ojalá no afecte todo el trabajo que se está haciendo de prevención de información con relación al COVID-19. Comienza un debate. Ya es casi seguro que estas elecciones se van a posponer. Es casi, casi seguro. Por supuesto, se están haciendo los consensos necesarios para que los comicios de mayo sean pospuestos. Incluso, incluso parece, parece haber un consenso de que no se celebren este año en las presentes condiciones. Y está en el debate, está en el debate, al menos lo está proponiendo la oposición, que el 16 de agosto, que es la transición hacia un nuevo gobierno constitucionalmente, el presidente Danilo Medina no debe estar el 16 de agosto en la presidencia de la República, al menos que haya... se extienda, que el Congreso de la República extienda su mandato. Pero la oposición no está en esto. La oposición está hablando de la salida inminente del poder el 16 de agosto, tal y como lo reclama la Constitución de la República, del presidente Medina. El debate ahora está en ese... a mí me preocupa, es importante este debate, no digo que no es importante, pero me preocupa el hecho de que este debate pueda distraernos a los y las dominicanas de las tareas que tenemos de enfrentar el coronavirus en el país. Que esto nos esté animando y exacerbando los ánimos que debemos tener de tranquilidad, de pasividad, de estar de manera consciente de que tenemos un gran reto, que es enfrentar de manera unido un gobierno unido a su pueblo, un pueblo unido a su gobierno, quiera se o no se quiera, este es el gobierno que está enfrentando esta situación. Y aquí hay un poco de irracionalidad en mucha gente de este país. Que por ser enemigo del gobierno, por querer cambiar el gobierno, con justificación y todo lo que usted quiera, pero el gobierno que tenemos ahora es el que está enfrentando esta crisis. Y cómo podemos llevar estas dos situaciones a que no nos permita desviarnos de lo que se está haciendo ahora. Que no, que no, que no, que no, que la distracción no nos lleve a que la situación compleja de la salubridad nacional se complique. Más de lo que está, que está muy complicada, está muy complicada. Que podemos caer en una situación que nadie quisiera. La gente no va a ir a votar, es verdad, la gente no va a ir a votar en medio de esta situación. Y cualquier gobierno que salga, habrá gente que vaya a votar, sí, 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 es verdad, habrá gente que vaya a votar. Pero será muy poca, será muy poca, será muy poca porque nadie se va a exponer a esto. Y un gobierno que salga en estas condiciones será ilegítimo. Podría ser legal, pero sería legítimo. Bueno, 10 o 15, la Constitución habla que es de mayoría. Y entonces aquí, aquí estamos en esta situación. Llamar a votar es un suicidio. Llamar a votar en mayo, en julio, lo que sea. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este problema constitucional? Se requiere de que los líderes políticos puedan, de manera, con la cabeza fría, poder actuar. Con la cabeza fría poder actuar. Y, ojalá, algunas voces incendiarias que tenemos en el panorama puedan entender que no es con esos discursos incendiarios que vamos a solucionar el problema que tenemos. Ni el de las elecciones, que las elecciones no son más importantes que el tema de salubridad en este país. No es verdad. Y el que esté pensando que las elecciones son más importantes, es la salud del pueblo dominicano lo que es importante ahora. Es evitar que podamos tener 300, 400, 500 muertos. No, no podemos, no podemos distraer la atención pública del tema de la salud. No podemos, no podemos, no podemos. Y uno siente impotencia porque no es político y porque no tiene en el ojo su control esta situación. Y a uno le duele lo que está pasando con nuestra población empobrecida. Que todavía, que todavía, que todavía, sus casos, los más grandes casos masivos del tema este de la infección del COVID-19 no salen todavía. Tenemos una población, por ejemplo, que sigue esa, está pasando, la está pasando dura como es San Francisco de Macorís. Y nos duele muchísimo esta ciudad querida de mi cuñada Agripina. Y de otros amigos y amigas que tenemos por allá, por San Francisco de Macorís, que esta ciudad está confinada, que su gente está muriendo. La mayoría, casi la mayoría de los muertos, habría que esperar hoy los datos de hoy, cómo ha evolucionado el control en San Francisco de Macorís. Es una situación difícil. Y aquí no quieren poner a hablar de lesiones. Y quieren poner el tema de las elecciones por encima del tema de la salud. Los partidos políticos deberían estar invirtiendo en estos momentos. En temas preventivos. Y llevando mascarilla a la población. Y aquellos que no tienen alimentación, lleven la alimentación. Y busquen dinero donde no tienen. Y ese teceso es un dinero de la campaña. Dónenlo. O compren. Inviértanlo. En herramientas de salud. Para que la gente se proteja. Ahora no es tiempo de hablar de lesiones. Y ojalá el pueblo, el pueblo, le cobre a esos que están hablando. De que es importante el tema de las elecciones. Sea cual sea la propuesta. Ya sea de celebrar elecciones el 15 de mayo. El 17 de mayo. O de celebrar elecciones en otro lugar. O que se esté hablando de cambiar gobierno. No. Vamos a ver. ¿Cómo no ponemos? Yo creo que las fuerzas políticas. Aquí viene la racionalidad. Aquí viene la racionalidad. La oposición tiene necesariamente que poder dejar ese discurso incendiario que tiene y ponerse a hablar con el gobierno. Y contribuir ahora en este momento. En este momento de crisis. Hablar. Pero también tomar acciones a favor de la población. Si usted quiere mantenerse en el debate de las elecciones. Y que le vean como una persona. Como un candidato o candidata. Llévele a la población. Llévele a la población. Mascarilla. Llévele. Desinfectante. Hágalo. Hágalo. Llévele. Que esa población está desprotegida. Llévele mensaje. Llévele mensaje. Haga. 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 Es por televisión. Intando a la población a que no salga. Intando a la población a que cuide su salud. Y cuide la de los demás. Promueva eso. Ese es el llamado que queremos hacer en este sentido. Ahora que. Que este debate. Nos quiere llevar al debate de las elecciones. En medio de esta pandemia. Que nos está dando tan duro. Nos está dando. Muy pero muy duro. Vamos a una. Vamos a una pausa. Y. Este tema. Uno. Se apasiona. Eh. Y. Y. Sobre todo porque no entiende esta irracionalidad de los. De los políticos. De los políticos dominicanos. Y. Y no queremos. Que este pueblo siga sufriendo. Sufriendo tanto. Que no sufra. Más de lo que no han hecho. Sufrir los partidos políticos. Que nos han gobernado. Yo le digo a algunos amigos. Las elecciones. No son el fin último. Con celebrar elecciones no vamos a tener. No va a salir un gobierno democrático. No va a salir un gobierno que invierta. En. En la salud. Los recursos necesarios para tener un gobierno. Este gobierno. A mí me apena. Que algunos amigos. Que algunos amigos estén. Estén en esto. Que entiendan. Que estén creyendo. Que por salir de este gobierno. Y meterse en otro gobierno de derechas. Que las derechas vuelvan otra vez. Y las ultraderechas vuelvan otra vez. Enquistarse en el poder. Va a cambiar esto. Aquí no va a cambiar absolutamente nada. Con un próximo gobierno de otro partido. No va a cambiar nada. Ni con este ha cambiado. Que nos ha metido hondo, hondo, hondo. Muy hondo. En una grave crisis económica, social. Hasta cultural. Porque no ha invertido. No ha invertido en la cultura dominicana. Y el otro no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ni tampoco va a combatir la corrupción. Y ustedes lo verán. Están perdidos. Muy pero muy perdidos. Amigos. Que están. Que militan en partidos de la. De la vieja izquierda. Hoy derechizada al máximo. Hoy derechizada al máximo. Apostando. A gobierno de ultraderecha. Eso es vergüenza. Vergüenza. Apostando a gobierno de la ultraderecha. Apostando a gobierno de la ultraderecha. Haciendo causa común. Haciendo causa común con los pinchos. Y con los reformistas. Haciendo causa común. Así. De esa manera. Nos quieren llevar a un supuesto cambio. Que no será cambio. De nada. Porque seguiremos estando en un país. Que su gobierno. No invertirá. Lo necesario. Lo necesario. En. Salud. En apoyar a la industria local. Como se debe. Apoyar al campesinado. Al campo dominicano. A la educación. A la salud. A la salud. Ustedes lo verán. En vez de estos partidos. De la izquierda. Estar. Construyendo una alternativa política. Real. Trabajando. En el seno del pueblo. Ganando. Adeptos. Están. Están. Apoyando. A partidos. A grupos. De partidos. De la ultraderecha. Igual. Como decía. Uno de mis hijos. Yo quisiera votar. Por uno de esos. Por uno de esos candidatos. Pero nada más salen. Cada cuatro años. Y no lo vemos. Y no lo vemos. Cada día. Trabajando. Por ganarse la confianza. De la población. Y esa es la pura verdad. Tan vergüenza. Esos partidos. De centro izquierda. Con gente buena. Con gente de la base. Muy buena. Pero con un liderazgo. Vendido al sistema. Vendido al sistema. Orgazanes. Esos líderes. Esos partidos. Son orgazanes. Que se han enquistado ahí. En una diputación. En una diputación. Que le den. Y se la pasan ahí. Viviendo bien. Viviendo bien. Y. Sin trabajar. Para construir. Una alternativa real. Una alternativa política real. Que pueda. Que pueda. Ganarse la confianza. De electorado. Y ganar. Y hacer. De verdad. Un gobierno. Un gobierno democrático. Un gobierno de avanzada. Que facilite. El desarrollo. De nuestra gente. De nuestro pueblo. De nuestras instituciones. Que le lleve. La verdadera. Institucionalidad. A este pueblo. Y a este país. Que tanto. Lo amerita. Que tanto. Lo necesita. Pero bueno. Pero bueno. Así andamos. Así andamos. Pero así no lo queremos. Así no lo queremos. A veces me desdoblo. Y me digo al oído. Que bueno respirar. Sentirte vivo. Que bueno. Que te cruces. Por mi camino. Rodeado. De un espejo circular. Soy feliz. Con esta esquizofrenia. Tan particular. Que grato. Es encontrarme. Vaya donde vaya. Por más que me cuento. Mis chistes. Siempre me hacen gracia. Si me voy. Si me duermo. La vida. Si apaga. Que podrás saber. Que siempre me seré fiel. Que suerte. Desde un principio. Cáreme. También. Y voy. Me levanto. Cada mañana. Feliz. Seguro. Me hago el desayuno. Me lo sirvo en la cama. Ya, ya voy. Menudo soy. Me dedico un arrechucho. Sexo seguro. Sin riesgo. Sin contemplaciones. Dudo. Que nada me satisfaga. Mejor. Que un servidor. Menudo soy. Para el amor. ¿Y qué le voy a hacer? Si la gente. Me condeno al olvido. A ser autosuficiente. Si con eso. Sobrevivo. Que no es poco. Mejor loco. Que mal acompañado. Que bonita. Que divertida es. Conmigo la convivencia. De escojonarme de mi última ocurrencia. Esperarme despierto. Vuelvo a la hora. Que vuelva. O cocinar. Para mí. Mi plato favorito. No encontrar en el baño. Más menos que los míos. Solo yo controlo. Solo yo determino. Mis hábitos de higiene. Lloro en mi hombro cuando nadie me entiende. Si me siento solo. Miro a la luna. Me juro amor eternamente. Rodeado. De un espejo circular. Soy feliz con esta esquizofrenia. Vuelvemos a la cafetera. Muchas gracias a todos y todas por mantener la sintonía. Vamos. Otras informaciones importantes. Ayer el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El CNSS. Aprobó la cobertura de las pruebas de laboratorio del COVID-19. Para afiliados y no afiliados de la seguridad social. Mientras dure la emergencia que tenemos con el COVID-19. Para los afiliados y no afiliados de la seguridad social. Mientras dure la emergencia. Se estarán. La superintendencia de riesgos laborales. Se estará haciendo esta prueba. Muere bajista de Billy Bachata. A causa del coronavirus. Nueva York. Han muerto 1,218 por el coronavirus. Someterán a quienes difundan noticias falsas. Ha afirmado el ministro de la presidencia. Gustavo Montalvo. Entonces. Son parte de las informaciones. Siguen. Sigue evolucionando favorablemente. Cruz Geminian. Ayer lo desconectan. De la ventilación mecánica. Salud Pública dice. República Dominicana no está. Al nivel de Italia con la mortalidad por el COVID-19. El JOM amplía área de aislamiento para pacientes con el coronavirus. Otras informaciones también importantes. El tránsito despejado. Este martes en el Gran Santo Domingo. Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo. Mucha gente. Casi la mayor. Bueno. La mayoría de la población. Se queda en sus hogares. Y hoy nuestros puentes. Que son. Fuentes de. Entaponamiento. Están completamente despejados. España registra un nuevo máximo de muertos. Y fallecido por coronavirus. Y es que España sigue siendo atacada muy fuertemente. España registró. Este lunes un total de 94.417 casos positivos de coronavirus. 9.222 más. Que hace 24 horas. Y 8.189 fallecidos. 849 más. Informó este martes el ministro. El ministerio de sanidad. Qué grave esta situación en España. Con la última cifra de fallecidos. Se alcanza un nuevo máximo diario. El anterior fueron 838 muertes. Por la que se informó el pasado domingo. Mientras que ayer lunes. La cifra descendió a 812. Además. 500. 600. 600. 6007. Perdón. 5.607 pacientes. Están ingresados. En cuidados intensivos. Y 19.259 personas. Ya se han recuperado. Del COVID-19. Según. Los últimos datos. Facilitados. Por. El ministerio. De salud. Pública. De. España. Muere mujer. Por el COVID-19. Que había colgado. Un video. Pidiendo ayuda. Deja dos hijos. En la orfandad. Mucha gente. Que no ha colgado video. También está muriendo. Esto es para los medios. Que quieren sensacionalizar. Todo esto. Hay mucha gente. Que está muriendo. Y no tiene. La posibilidad. De tener internet. O de tener un teléfono inteligente. Y está muriendo. En sus casas. O tienen el virus. Si no están muriendo. Están. Tienen el virus. Están en sus casas. Porque no tenemos. Esas. Las pruebas necesarias. Para decir. Están muriendo. Pero están. Tienen el virus. Y están en sus casas. Lo que queremos decir. Con esto es. Que hay mucha gente. Que está. Que tiene el virus. Y está en sus casas. Y lo peor es. Que no han podido ser. Diagnosticadas. Porque o se resisten. A ir a los hospitales. A ir a las clínicas. O sencillamente. No tienen un seguro. No tienen para ir a una clínica. Y la misma ignorancia. Su misma ignorancia. Prefieren quedarse en sus casas. Porque creen que se van a curar. Sin estar diagnosticadas. Y están entonces. Infectando. A todos los demás miembros. De la familia. Así vamos. Así vamos con esto. Vamos a ver. Cómo. Cómo podemos salir de eso. Imprudencia de señora. Que regresó. De Italia. Provocó foco. De contaminación. En la provincia. Duarte. La señora. Horaida Herrera Díaz. Regresó de Italia. Dio positivos. Al COVID-19. Hay muchas maneras. De controlar la epidemia. Se pregunta. El ministro de. De salud pública. Pero. Realmente. Todavía. Uno se sigue preguntando. Si ha sido esta señora. La que. La que. Llevó el virus. San Francisco de Macorís. Y a otras. Partes de la ciudad. Porque también anduvo. Por los alcarrizos. De todos modos. Ahora no es el tiempo. Decir esta señora. O culpabilizar completamente. A esta señora. Porque también intervino. Una clínica. Que no pudo mantener. Esta señora. Y tampoco salud pública. Actuó a tiempo. Ahora es tiempo. El tiempo. De. Poder. Enfrentar. Entre todas y todos. Este grave problema. De salud. Que. Tenemos. En la república. Dominicana. Todo ello. Porque dimos lectura. Una información. Del periódico. Diario libre. Que trata. Este tema. En Estados Unidos. Bueno. Pues. Una información. Que. Puede ser. Puede ser. Un poco. Aliviada. Que nos alivie. Dice. Dice un. Él dice. Uno de los principales. Infectólogos. Que. Si se va. En verano. El coronavirus. Volverá. En otoño. Advierte. Este. Médico. En una información. Llamas. Anthony. Fauci. El. El doctor. Fauci. Principal. Uno de los principales. Infectólogos. Del gobierno. De Estados Unidos. Está advirtiendo. Que si. El coronavirus. Se va. En verano. Por el. El tema. Del cambio. De temporada. El caliente. Volverá. En otoño. Y eso es malo. Se trata. De un. Preocupante. Vaticinio. De que la. Actual situación. Se repita. Quizás. Con mayores. Estragos. Antes. De finales. Del año. Pero. Afirmó. Que para entonces. El país. Estados Unidos. Estará. Mejor equipado. Para combatir. La pandemia. Fauci. Que es miembro. Del grupo. De trabajo. Sobre coronavirus. Dijo. A periodistas. En la Casa Blanca. En una conferencia. De prensa. Que anticiparía. Que. Eso sucedería. Realmente. Debido. Al grado. De transmisibilidad. El experto. Dijo. Que si el coronavirus. Ataca. Nuevamente. Las cosas. Van. A ser. Diferentes. Nuestra capacidad. De salir. Y poder. Probar. Identificar. Y aislar. Y rastrear. Contactos. Será mucho mejor. Que hace. Solo. Un par. De meses. Bueno. Eso es en Estados Unidos. No sabemos. Cómo esto. Se podría traducir. A. Otros países. Además. Este es un experto. Del gobierno. De los Estados Unidos. Procedido. Habría que ver. Los expertos. De la Organización Mundial. De la Salud. Que dicen. De seguro. Que hoy. Le estarán. Respondiendo. A este funcionario. Con. Que hace. Esta afirmación. Que hace. Esta afirmación. Vamos. A ver. Son expertos. Y como expertos. Tienen distintas. Opinión. Y. Pero. Será. La Organización Mundial. De la Salud. La que nos podría. Nosotros. Estar. Dando. Mayores detalles. Sobre. Este tema. Porque. De verdad. Es. Preocupante. Ha muerto. El periodista. Ramón Lora. Víctima. De un paro. Cardíaco. Mientras. Se encontraba. En cuarentena. En su residencia. En el sector. De Cancino. El municipio. Santo Domingo. Este. Lora. De 72 años. Se desempeñaba. Como relacionista. Público. Del colegio. Dominicano. De ingenieros. Y agrimensores. Codia. Desde hace 22 años. Recordamos. Perfectamente. Nuestro amigo. Ramón Lora. Lamentamos. Su fallecimiento. Son varios. Los periodistas. Que han muerto. Por el COVID-19. Sin duda. De que. Este. Este paro. Cardíaco. Está relacionado. Con. Porque. Él estaba. En cuarentena. Es otro. También. También. Que. Que muere. Y reiteramos. Así. Están muriendo. Otras personas. También. Que no tienen posibilidad. De salir. En los medios. De comunicación. ¿Verdad? Pero vaya. Nuestra solidaridad. Con. Los familiares. Del periodista. Ramón Lora. Quien conocimos. Un hombre afable. De un trato. De un trato. Muy. Pero muy especial. Cercano. No. No. Porque buscaba. Que le publicaran. Los periodistas. Le publicaran. Las informaciones. No. Por ese trabajo. De relaciones públicas. Sino. Porque era una persona. Cercana. De verdad. Era una persona. Cercana. De trato. Muy fino. Afable. Con. Los colegas. Periodistas. Que a veces. Asistíamos. A las convocatorias. De rueda de prensa. Que hacía. El. Colegio. Dominicano. De ingenieros. Alquitectos. Y agrimensores. Codia. De él. Donde él. Trabajaba. Durante. Muy. Era mucho más. De 22 años. Mucho más. De 22 años. Cuando. Yo conocía. Ramón Lora. Yo. No tenía. No tenía hijos. Verdad. Y. Y. Y entonces. Él. Él. Estaba. Trabajando. En el. En el. En el. En el. En el. En el. Recuerdo. También. La secretaria. Su secretaria. Muy. 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 Manfable. También. Hemos llegado. A la parte final. De la cafetera. Muchas gracias. A todos y todas. Por la sintonía. Hoy. El. La cafetera. Salió. Con una hora de retraso. Debido a problemas técnicos. Muchas gracias. A todos y todas. Por la sintonía. Eh. Volveremos. A encontrarnos. En una nueva edición. Eh. Mañana. Mañana. Martes. ¿Verdad? Eh. Oye. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Efectivamente. Hoy es martes. Mañana miércoles. Volveremos a encontrarnos. En una nueva edición. De. La cafetera. Este confinamiento. ¿Verdad? Eh. Hace que uno vaya perdiendo. La noción del tiempo. Gracias a todos y todas. Feliz resto del día. Mantenerse en sintonía. De esta radio. Cimarrona. La radio que te acompaña. ¡Suscríbete al canal!